¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? ¡Ah! Es como un botón, ¿no? Entiendo que es como un botón Mira, aquí hay una escalera ¡Olé! Liada, liada, la lié Vale, guantazo limpio Aquí tiene que haber una especie de puente Supongo Vale, por aquí no se puede bajar Ese cofre no sé cómo cogerlo Y si siquiera se puede coger ¡Moder, ese poder se podrá! Tocada cosa Poder se tiene que poder Teníamos un mapa de la tumba oscura, ¿verdad? Yo creo que teníamos como un mapa Mira, ah bueno ¿Ya estaría? Ah, mira, ahora se rueda eso Y podemos subir ¡Ay, que me aplasta! ¿Qué pasa si me quedo ahí? ¿Qué pasa si te quedas ahí y te aplasta? ¿Qué es eso? Por eso estoy grabando, tengo audio Teníamos un mapa de la tumba oscura Que yo recuerde Aquí Mirad Las dos estatuas Los dos botones Escalera hacia abajo ¡Eh! Uno de los pilares tiene algo, ¿eh? Enemico, no sé qué Sí, tenemos el mapa ¡Qué juego, eh! ¡Qué juego tan increíble! Yo no sé si a vosotros os está gustando tanto como a mí Pero me está pareciendo Una pasada de juego, tío Tenemos dos caminos Por abajo y por aquí ¿Verdad? Porque tengo la impresión De que alguna de estas vasijas va a ser mala ¿No? Vale Cofrecito Vale Bombas incendiarias ¿Esto lo marca el mapa? ¡Ah, mira! Si salgo ahí En el mapa Salgo ahí ¡Qué guay! Salgo dibujado en el mapa también El mapa te marca los tesoros también, ¿eh? Por lo que veo ¡Eh! Tres vasijas ¡Ah! Una poción Vale Mirad El mapa te marca Te marca todo Ese cofre ya lo hemos cogido El de la derecha también Hay un cofre más abajo Au No tomo una poti Dinerito, ¿no? No puedo rodarlo Lo he roto Vale Esta estatua Sale marcada en el mapa ¿Lo veis? Tiene como un botón O algo en la mano ¿Cómo hago esto? A ver Puedo Ponerme Esto aquí Por ejemplo Y esto aquí Más uno Ups Y este tío Es súper fuerte, ¿no? Este es muy fuerte Pero bueno Que guantazos pega Vale, ya estaría Gente, esta estatua es algo ¿Veis? ¿Veis que tiene marcado algo? ¿No puedo hacerle zoom? No Tiene marcado algo En la parte de las manos Pero no sé muy bien Como Ah, espérate Ah, no es en las manos Es detrás No es en las manos Era detrás Qué locura Vale, y aquí Hay como pinchos Y una X en el suelo Vale, entiendo Que hay que ir limpiando De rayos Lo que tengo que tener cuidado ¿No? Otra cosita de estas Qué oscuridad, por Dios Aquí hay un camino Por cierto Bueno, hay una especie de entrada Pero no sé si es una entrada ¡Ah! Soy tonto ¿Hay algo ahí? No Es por aquí, ¿verdad? Sin más Vale ¡Guau! ¡La iluminación! ¡Qué locura! ¡Ah! Estamos en la parte de abajo Creo ¿Dónde cogimos la lámpara? ¿Puede ser? Esto no sé qué es ¿Qué he cogido? ¿Uno de estos? No, uno de estos no Ah, uno de defensa Vale Y esto no sé lo que es, ¿eh? Jardín del oeste Ahí tenemos que activar el campanario, ¿no? Ahí es donde tenemos que activar eso O sea, hay que llegar allí Qué laberíntico, ¿no? No sé cuál será la duración del juego Mira, aquí también tenemos mapa, ¿verdad? ¿Salgo aquí? Estoy ahí Vieja casa Está marcada Con una nota musical Sí, estoy ahí Sí, estoy ahí Ah, sí, en el jardín del oeste Estoy ahí chiquitín Je Y creo que va marcando cositas Mira, tumba oscura Paso prohibido Campanario Van marcando cosas Había una zona que era como una playa ¿Os acordáis? Eso habrá que explorarlo también tarde o temprano Pero, pfff A ver cómo se llega ahí Pues ya no me acuerdo Aquí no hay nada Creo A ver si dejo de correr Vale, igual hay un cofre Igual Eh, me haría falta un puntito de guardado Jardín del oeste Un segundo Aquí debajo hay algo La música, chicos Unos lagartos Eh, un punto he guardado allí Maravilloso Absolutamente maravilloso Porque hay algo, ¿no? ¿No? No pareciera, pero no Espérate No hay nada por aquí ¿Seguro? Sí que hay, sí Sí que hay Madre mía No te creo Qué locura, tío ¿Esto qué es? ¿Qué es ese naipe, tíos? Ni siquiera sale aquí No sé qué es el naipe ese De verdad que Lo de los caminos secretos En este juego Es Es para darles un premio A esta gente, ¿eh? Qué barbaridad Bien, puntito de guardado No sé qué son los naipes Te lo prometo Mira, subimos la defensa Un poquito más Defensa al 3 Y esto, 1.000 Vale Tío, me equivoco mucho Con el menú Me equivoco muchísimo Con el menú Esto aún no sabemos Lo que es El vendedor Qué loco Es que de verdad, tío Cómo está todo tan oculto Tres de esta Una de esta Una pasión Una moneda Y esto no sé lo que es Me cuesta 1.000 Es que no tengo para nada 929 Madre mía El vendedor El vendedor ahí En una skin Es que de verdad Vale Voy a ponerme El otro allí Voy a ponerme Magia No, magia no Un cebo, ¿no? Por si acaso Vale Y esto se marca En el mapa Bueno, claro Es que no sé Si tengo el mapa Del jardín oeste Lo tengo aquí No Es que me gustaría Que Esta tienda O sea Esta tienda Se marcase en el mapa Para yo volver Y comprar las cosas Que me hagan falta ¿Sabes? Es que ahora mismo No tengo nada de dinero Estoy tieso, tío Vale Porque hay un camino Lo que Espérate Me deja un camino atrás ¿Verdad? Au Coño Sentido que me ha picado Algo, tío Me deja un camino Hacia arriba Puede ser Una escalera Que subía Aquí Esto, ¿verdad? Aquí yace el héroe Pues muy bien, ¿no? Pero ¿Qué quieres, bro? ¿Quieres algo? ¡Qué guapo! ¿Dónde ha ido? Ah, se mueve como yo Intenta Imitar mis movimientos ¿No? Imitar un poco Mis movimientos Vale Pues no sé Qué se hace ahí Ni idea Tenemos Diferentes caminos Tenemos este de la izquierda Y tenemos este de aquí abajo Por aquí Primero A ver Qué gordito Me ha dado No esperaba Que pudiese Meterme en el agua Nada de locos Vale Tengo un camino aquí He dejado otro camino atrás Es que son tantos caminos Qué locura Lo que me gustaría Tener el mapa De esta zona ¿Qué es esto? Ni idea Es como un altar De ruido Eh ¿Qué es esa wea? Aquí ni nada No sé si puedo con él Así que paso ¿Se ha ido? Pero por favor ¿Dónde estoy? Cuántos caminos Tío Cuántos caminos Son demasiados Ah, este es el atajo Nice ¿Hay algo por aquí? No ¿Qué es eso? Puede que sea una fruta de magia ¿No? Va, este es el atajo Vine por aquí Ok ¿Hay un puente o algo allí? Tiene que haber algún puente Para poder llegar a ese cofre Algo me dice Que hay algún puente O algo ¿No? ¿En serio? ¿Cómo se llega a ese cofre? ¿Cómo se llega a ese cofre? ¿Cómo se llega a ese cofre? Eh, si me ha cubierto Tramposo Vale Toma ¡Ah! Venga ya ¡No puedo! ¡Pero ven aquí! ¡Dame un chance! Ahí está, te pillé Suelta magia La música es tan maravillosa Madre mía Madre mía Así es A lo perro Me han reventado Pero bien Mira Aquí hay un camino secreto ¿No? Pareciera un camino Que va hacia el agua Pero bueno ¡Eh! Vale Un jalapeño Esto es un aumento de daño Simplemente No me pegués Mientras voy por el agua Ah, se lo puedes devolver Se lo rebotas Vale Uf, dinerito Gracias Tío Que estoy muy falto de pasta Vale Tenemos aquí el camino También tenemos este Ahí como se baja Ahí se tiene que llegar Por alguna parte ¿Por qué no se le rebota? Dinamita Vale Supongo que tengo que rebotarle Más de cerca ¿No? Viene por aquí abajo ¡Eh! Hay una moneda ahí Mi moneda Mía Vale Más caminos Mira Aquí tenemos Ostias Socorro ¡Buena! ¡Te lo has marcado! ¡Ja! ¡Puf! Me estoy muriendo ¡Oh! Gloria It's so much better Vale Espérate Tenemos este camino ¡Ay! ¿Por dónde estaban los monstruos? Tío Tiene que haber ido antes Vale Vale Primero aquí A ver ¡Hostias! Vale No Si Vale Camino por allí Camino por acá Camino por acá ¡Jope! Pero bueno Dame un respiro ¿No? De caminos Escalera Por aquí también hay algo Ah, cofre 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 Bien Solo cofre ¿No? Esto no sé qué es Este objeto es nuevo Es para Seguro que es para la magia Ese es para la magia ¿Cómo? ¿Cómo sigue el cofre de atrás? Ah, ya está abierto Vale Esto es para el ataque Espérate un momento Si se apaga la música Igual es Boss Fight Igual no Por favor Oye, vaya ¿Ese ataque? Por favor Es que Es una fumada, ¿eh? Cuando te rodean así Mierda Es que A los enemigos A los que no puedes Cancelarles animación Que duro Vale Bien, recupero mi dinero Vale Quiero Quiero probar esto, ¿eh? Es una especie de party Se lo he hecho Se lo he hecho Vaya parry Tengo que matar a uno Cuanto antes, ¿eh? Vale Muy complicado, ¿eh? Este puente Mira, una cueva Dinero Esto es una cueva Por favor Que sea cortita ¿Qué es esto? ¿Qué es este objeto? ¿Me lo puedo equipar? ¿Me lo puedo equipar? Hostia Tenemos magia Let's go Bien No sé ni cómo se llama Y por aquí también había algo Esto Este templo Bueno, por aquí no es Bueno, templo Lo que sea esto Por aquí tampoco puedo ir, ¿no? No sé cómo se sube ahí No puedo pasar No puedo hacer nada aquí Creo que no puedo hacer nada aquí Creo Ah, no quería darle Bueno, tengo que limpiar Bueno, no importa Son enemigos fáciles A ver Qué guapo, ¿no? Eh, está rotísimo Hostias Hombre, no Venga, ya Me puedo Gracias Bueno, al menos creo que no hacen daño, ¿eh? Son un poco molestos Pero... Eh, un momento ¿Veis? ¿Cómo bajo yo hasta allí, tío? ¿Cómo cojo yo ese cofre? Ahí ya subí Venga, tontito Ya basta Vale, ahora lo que quiero probar es Que creo que esto es magia, ¿verdad? Fruta de magia Y esto solo tiene X usos O sea, vale El uso dependiente de la... De la magia que me quede, ¿no? Ahí va ¿Y esto? ¿Dónde lleva esto? Anda Increíble Vale, se acaba la música y es por algo Boss fight ¡Ah! ¡Qué susto me ha dado, coño! Caballero del jardín ¡Hostias! ¡Madre! Me he equivocado Vale 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 No he rodado bien Me mata, ¿eh? Bueno, pero es normal Es normal que me mate, ¿eh? No me conozco los patrones ¡Madre de Dios! ¡Qué paliza me acaba de dar! ¿Le afectará la magia? O sea, ¿podré congelarle? No creo, ¿no? ¿Por qué no puedo subir, tío? ¡Ah! Ya estaba subiendo ¡Jopé! ¡Jopé! Es que es una fumada Algunos enemigos No sé si es porque me falta daño O porque... No sé Joder Pues estoy perdiendo dinero ahí Pero lo más grande ¿Puede venir uno solo, por favor? Vale ¿Puedes venir tú nada más? ¿Puedes venir o te hago un esquema? No Vale Me largo, tío Son demasiado fuertes Lo que aquí posiblemente conecta con otro... Espérate, que igual me renta más esto, ¿eh? Me renta más Joder, me renta mucho más Y además aquí puedo mejorarme el ataque Vale Uf, qué bueno, tío Qué bueno Ataque a nivel 3 Ataque a nivel 3 Maravilloso Y también... ¿Me queda dinero? Sí Esto me cuesta mil Y esto es magia, seguramente Esto tiene que ser magia, ¿verdad? O resistencia Resistencia PR ¿Qué significa PR? Puntos de resistencia Vale Eh... Voy a ponerme aquí la dinamita, ¿vale? Aunque podría también darle con... Con el jalapeño que te aumenta el ataque Nuestra primera boss fight, ¿eh? Vamos a probar con la dinamita ¡Vamos a probar con la dinamita! 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 Quiero congelarle, a ver Ostias Es bastante débil al hielo, eh Me equivoqué Vale Ahora ¡El back! ¿Qué copos son esos ahora? ¡Fuera! ¡Toma! Dios, qué difícil Ha sido duro, eh Ha sido duro Pero bueno, lo hemos hecho Lo hemos hecho a la segunda, tío A la primera Esto lo edito yo y a la primera No me ha dado nada, eh ¡Hostias! 200 Bueno, 200 no es tanto, pero está bien Tengo que me llevaré algún tipo de gema o algo, ¿no? Por aquí conectamos al campanario, ¿no? Pero, tío, ¿el boss no suelta nada? ¿No te da algún tipo de objeto especial o algo? Campanario del oeste Quita, no veo Quita el título ya Vale, es que quiero ver si hay algo por aquí Vale, hay un cofre aquí Hay un camino por allá Magia Vale, toquemos esto Pues ya hemos tocado las dos campanas ¡Dong! Logro desbloqueado Ya está, ¿no? ¿Qué logro tocando eso? Francamente, no lo sé Aquí estaba el vendedor, ¿verdad? ¿Tienes algo nuevo para mí? Hostia, que se tienen ¡Ah! Comparte lo mismo que el otro Comparte los... La misma mercancía Eso está bastante bien Vale, pues... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vale, ¿hay algún punto de guardado cerca? No sé si esto es un punto de guardado Sí Vale, ¿y ahora qué? Hemos tocado los dos campanarios ¿Ahora qué? Esto se ha cerrado para siempre, ¿no? Vale, imagino que como hemos tocado el campanario Los dos campanarios Eso ya se puede abrir Pues escúchame Para el siguiente episodio Espero que os haya gustado Está increíble este videojuego Una maravilla Deja tu like si es así, por favor Comenta lo que tú quieras Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.